Tienes que hacer la introducción para... ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Hello, Europe! ¿Qué quieres que diga? ¡Hello, Latam! Luego nos subtitulan para que nos escuchen. Pero que vayan aprendiendo idiomas, querida. Bueno, pues que aprendan, que aprendan. Idiomas, querida. Bilingües. Que digo, que vamos a por otra reacción. Hoy vamos, ahora vamos a hablar de Georgia. 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 Georgia, que fue la última canción en presentarse a... La última. La última, la ultimísima. La que llegó así... Armenia y Georgia han sido una de las últimas propuestas que hemos conocido. Otra vez también, otro país que elige a su candidata, en este caso, de forma interna. Un país que lleva bastantes años, no te sé decir cuántos, pero bastantes años sin clasificarse ni siquiera para la final. No. ¿Por qué? Lleva unos años... Han sido muy culturales. O sea, de tirar muy de su folclore. Muy, muy, muy... Sí, efectivamente. Sí, sí, han tirado muchos años y no han logrado captar... Georgia, no, que Georgia es de Estados Unidos. Georgia, ya lo sé, pero bueno... Georgia. 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 Y yo te digo que este año van a romper esa racha. Esa racha. Muy bien. Y si, ya sabéis, sí, esto que vemos en versión estudio, luego son capaces de trasladarlo de una manera más o menos medianamente aceptable al director. A el Javi le va la party porque ha aprovechado su primera intervención en el chat para decir preparty ya. Vamos a hacer una preparty de próxima para el día fest. Aunque se ha tomado unas cañas en la latina. O hacemos un evento en el retiro con cuatro banderolas de Europa. Un día contaremos las fiestas de Eurovisión que montábamos antaño. No le deis ideas, no le deis ideas, no le deis ideas. Oye, estoy cargándome algo. Estás tirando, estás enrollándote a todos los cables, vas a desconectar el sonido. Me tienes aquí atado. Andrea, hola chat. ¿Qué pasa, Andrew? ¿Cómo estamos? Ideas, ideas, lío, lío. Claro que sí. Bueno, atención. ¿Por qué no vamos a reaccionar? ¿Sabemos algo de los ar... ¿Te ha pasado? Bueno, sí. ¿Ha pasado? Nos ha vestido a balo. Ha pasado un fantasma. Nos ha vestido a balo. ¿Sabemos algo de Georgia? ¿Quiénes son? ¿Quiénes cantan? Es una... Es una... Tú eres el de la información. Ya, pero es que hoy me has pillado que es que... Hoy viene muy poco informado. Hoy vengo menos preparado que otras veces. Muy poquito informado. Pero es una chica, que ahora no me lo recuerdo el nombre. Muy bien. ¡Ah, ya sé quién es! Pero ¿cómo lo vas a saber? Ya, sí, porque he visto unas imágenes y está ella muy... Sí. Tú tíralo y lo vamos comentando. Bueno. Hello Europe. Vamos a reaccionar a Georgia. Georgia. Última canción en presentarse. Última canción que hemos conocido en Liverpool 2020. 2023. Bien. Uy. Uy, espérate. Que por cierto, si alguien estuvo en la pre-party de Barcelona, que nos diga qué tal cantó esto en directo. Mucho ventilador veo ahí, ¿eh? A ver. Oye, esta, el crítico no, ¿eh? No, volvemos a la misma. A lo mejor yo tiro por otro tipo de canciones. O sea, que esta está bien, ¿eh? Otro lucazo también. Y me gusta, me gusta, dice Andrea. El Javi dice, me gustaría una versión de los tecianos de Georgia. Oh, my mind. De la historia. Es una percusión muy editiva. Una percusión siempre, siempre gusta mucho. Es fuerte la canción, ¿eh? En voz. Sí, por eso. No sé si habéis estado en Barcelona que nos contéis un poquito cómo ha funcionado en directo. ¿Te has escuchado también que es lo que estamos comentando con muchas canciones? Con fuentes distintos, estilos distintos, como que, hace como que está en Eurovisión. Tienes que mezclar varios estilos o la misma canción. ¿Eh? Es el festival de la canción, ¿no? Ahí tienes que estar... Oye, me quedo en batería, eso sin cobertura. ¿Sin cobertura? Sí, yo tenía visto que lo teníamos de suerte, pero lo ponía. Dice Andrea, dice, lo único que se me hace un pelín monótono. Y si lleva una mala puesta en escena, puede perder mucho. Claro, o sea, yo le quedamos... ¡Uy, cómo, cómo! Puedo venir a comentar todos. Fantástico. Es la primera vez que la escucho y como primera impresión, guay. De fantástico, ronza y de ruido. ¡Hola, Luvier! Yo vuelvo a decir lo mismo. Oye, es un síntoma. Cuando uno está hablando... Oye, esos flecos rojos aparten mucho a vosotros. Ya, porque... A ver, nena. Que los flecos son de... ¿De quién son? Otra vez. Yo le he colado burbado. Es que los reflejos culturales son mundiales. Dice que nos escuchan hablar. Claro, porque la tengo como muy... Así mejor, ¿no, Andrea? ¡Uf! 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 Ahora hablaremos de la canción. A ver... A mí me ha pasado un poco que lo comentamos, lo llevamos comentando varias semanas también, que estas últimas canciones han elevado para mí en general el nivel medio. El nivel medio musical. Musical. Cosas diferentes, cosas un poquito distintas. Lo acabamos de ver con la Armenia, que no puedo decir referencias de otras cosas. No, así sí que puedes hacer. Pero bueno, que estamos viendo que las últimas canciones también han elevado un primer arranque, a lo mejor, de Eurovisión 2023, que nos había dejado un poquito ni frío ni calor. Pero sí que estamos viendo canciones que van entrando, estilos distintos, música distinta. ¿Gente qué opina? Por ejemplo, el Javi dice, la melodía se me hace muy repetitiva a mi gusto y criterio. Andrea, el final me recuerda al de Evoala, pero más fuerte y menos íntima. A ver... Oye, qué comentario más chulo ese de Evoala, de Bárbara Pravi. Sí que puede tener ese rollo. A ver... Es que sabe lo que pasa, que nosotros somos buenines, no nos gusta criticar. No, sí, y tampoco es darle vueltas para encontrar las palabras correctas, porque cuando no quieres hacer daño, da igual a separados dos, o sea, no hay ganas de hacer daño. Pero sí que es cierto que cuando juegas con lo experimental, puedes pasarte un poquito de frenada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, me parece que esta canción juega mucho con lo experimental, y eso siempre es a favor, porque le suma al festival lo que dices tú, distintas músicas, distintos ángulos, y no estamos escuchando a tono de... Pero, para un público en el que yo me puedo incluir, en el que lo experimental, si pasa un poquito de un punto ya, nos desconectamos, pues puede ocurrir esto. A mí, a lo mejor lo que la melodía... O sea, todas estas cosas de melodía repetitiva o tal, no sé no sé cuántos, a lo mejor la melodía no es nada repetitiva. O sea, pasa que este experimentalismo, ya no solo en la música, sino en la puesta en escena y en todo, pues hace que me despiste, y al final mi cerebro dice, melodía repetitiva. Y a lo mejor no la tiene de nada repetitiva, pero caemos. Yo creo que la tía tiene una voz muy interesante, la cantante tiene una voz muy interesante, el sonido es diferente, el sonido es 2023, que estamos oyendo algunas canciones que son de 2000 y algunas de antes de 2000, que las que buscan ese toque un poco ochentero, remontarse a otro, pero hay canciones que están un poquito desfasadas, esta es una canción actual. Sí, no, 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 está claro y es actual. Es una canción actual y que yo creo que... Yo ya te he dicho que, vamos, o sea, que Georgia que lleva varios años sin llegar a colarse ni siquiera en la final, creo que con esta canción creo que puede estar en la final. Creo. Sí, puede estar en la final, necesito una buena... Yo creo que, bueno, las puestas en escena van a ir... ¡Hombre, muchas gracias, Coca en Roca! Que digo que... Creo que va a copiar, bueno, va a copiar, va a inspirarse mucho en esta puesta en escena, bien de ventiladores y bien de telas. Ventilador que también gusta mucho en Eurovisión, o sea... Pero un ventilador te puede jugar a mala pasada y si te enrolla mal la tela... Un ventilador que en los años 90 parecía que no podía haber una actuación sin pelo al viento y ventilador, o sea, que... Ventilador que ya sí que me suena un poco atrasado y de moda, pero bueno... Aquí dice André, a mí me parece una canción digna, bien por Georgia. Y dale con Georgia. Pues nada, oye, Georgia, vamos a verte encima del escenario, a ver cómo lo haces... Y como siempre, esto es una opinión a primera escucha, ¿eh? A ver si volvéis a las semifinales que... Este año van a pasar muchas cosas, porque es verdad que este año en las semifinales ya no hay voto del jurado, es el voto totalmente público, el voto del jurado que es el que parecía que amañaba un poquito las cosas para que ciertos países siempre, siempre se colasen en la final y otros se quedasen siempre, siempre fuera. Así que esta vez van a ser los países los que van a votar, todos los países, a run the world, así que a lo mejor encontramos pues novedades en estas semifinales. Y van a pasar canciones que son más mainstream, más canciones que al alcance de todo el público y a lo mejor van a quedarse fuera propuestas que a lo mejor musicalmente son más completas. Puede pasar cualquier cosa, dice Silvina. Me encanta que está atenta ella, puede pasar cualquier cosa. Y ya, para una visiva, nuestra querida Silvina. Dices Pablo, y si a mí me da miedo que no haya jurado en las semifinales, bueno, hay que probarlo. Hay que probarlo. A mí también, a mí también, porque el jurado puede hacer que canciones que tengan un valor musical por encima de lo comercial se queden fuera. O sea, yo es que esa lectura que haces tú de mejor solo público que la mezcla, no la tengo tan que nada. Porque es que es verdad que el jurado puede... Mira lo que nos pasó con Chanel el año pasado. Sí, mira, pero aquí... Que Chanel, la que llevó a Eurovisión, fue el jurado, no fuimos ni muchísimo menos los espectadores. Ya, pero es distinto una selección interna a una competición internacional, creo yo. ¿Creéis que se aparecerá la política de una vez por todas del festival? Yo no sé si va a desaparecer la política, pero lo que creo que sí que va a desaparecer... Bueno, el amiguismo no, porque tú vas a seguir votando, puedes ir votando a los de al lado sin ningún problema con mi país. Pasa que sí que es cierto, y nosotros no tenemos toda la información, pero sí que es cierto. Y ya pasó el año pasado que ciertas votaciones se tuvieron que cambiar luego porque detectaron ciertos patrones repetitivos de votos. Pautas de votos muy repetitivas y muy repetidas, y está clarísimo, y aparte que ya la gente le chirría bastante, pues los 12 puntos de Chipre a Grecia, y de Grecia a Chipre, que parece que es como un pack. Son dos países que tienen una cultura muy parecida, que tienen unas referencias culturales muy parecidas. Y eso no pasa con España y Portugal, por ejemplo. No pasa, no pasa. España siempre vota... Portugal nos cuida más a nosotros que nosotros a ellos, también es verdad. Eso es verdad. España vota lo que le gusta, y mira, el año pasado le dimos muchos votos a Italia, e Italia no nos dio ni el Bonanoite. Ni las gracias. Ni las gracias. Que se la tenemos guardada a Italia nosotros, eh. Bueno, y este año, y los que nos la tienen guardada va a ser San Marino, que se han quejado a través de la Unión Europea y poniendo un comunicado de que cuatro eurofans locas del coño empezaron a chillar, ronela, 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 San Marino. Oye, que cuatro eurofans desquiciadas con tres gigamaisters de encima no vayan a fastidiar ahora la buena relación que tenemos con San Marino, que fue hasta nuestra Vero a participar a lo mejor. Nuestra Vero. Y otros tres o cuatro cantantes más españoles que intentaron. Y San Marino siempre nos ha acompañado en Juegos sin Fronteras. ¿Cómo se llamaba la que fue el año pasado? Cristina Ramos. También, en verdad. Antes sabíamos dónde estaba San Marino que en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque participáis en Juegos sin Fronteras. Erais el país amarillo. Cogone, ¿cómo no vamos a no querer a San Marino? Cierto es que la propuesta de San Marino... Ay, por ahora... Vamos a ver cuándo la revampi, la versión definitiva y la versión de estudio, a ver si mejora un poquito, pero... La música también es política. Todo lo que estaría a ver es que desaparezca la pena la guerra. Es que hay algún eurofans que son muy respetuosos y, en fin, a mí Portugal siempre me ha encantado. Y a nosotros también les queremos mucho. Quiero ser tuya. Eh...